De gente es constante, digamos. Es constante, es constante, tanto que ahí donde está la Virgen, que la sacamos del altar y está en un tabulete especial, tenemos los chicos que nos brindan también ese servicio, los chicos de la escuela, que les llamamos los guardianes de la Virgen, que son los que van recibiendo, van cortando el flujo para que no se vayan amontonando, organizando un poquito, a la gente que pasa se les deja un recuerdo, una estampa, por familia, eso lo hacen todos los chicos que les llamamos así los guardianes de la Virgen. Qué lindo, muy bien. Padre, consultarle, que seguramente en su momento también lo hemos charlado, pero hablando de algunas obras, la Basílica, cómo se preparó justamente para esta peregrinación. Sí, no alcanzamos con el tema de la iluminación de la Basílica. Tenemos iluminado el frente histórico de oficinas y demás, el aula magna, que era la primera iglesia, ahora con un proyecto de la municipalidad y aportes para los artefactos de la provincia, teníamos la ilusión de tener iluminado el frente del templo, no llegó. Pero bueno, la iglesia se presenta muy bien, gracias a Dios, ahora sí hemos hecho una inversión bastante grande por el tema de la humedad, sobre todo de los zócalos, la parte de abajo, la humedad de cimientos, y ahora viene un sistema eléctrico, se llama Watertech, es una instalación de un aparato que va a una jabalina que está enterrada, y que, no me pregunten tanto la parte técnica, no se lo ocurra, pero bueno, genera que la humedad baje, vaya hacia abajo, ¿no? Tiene sensores que después la empresa viene a medir cada dos o tres meses, y vamos comprobando que el descenso de la humedad es notable, ¿no? Y la primera experiencia fuerte que hicimos fue en el aula magna, la primera iglesia, donde ya hemos notado, ya hace casi ocho meses que está instalado esos equipos, que son bastante costosos, pero que es aparentemente una solución definitiva, ¿no? Porque, y con un gasto mínimo, porque es una conexión a la electricidad, un aparatito que no consuma mucho, ¿no? El aula magna que habla usted, perdón, es la que vemos allá atrás, ¿no es cierto? La primera iglesia. Claro, el aula magna es lo que fue la primera iglesia de Viñó, que fue inaugurada en el 1899. 15 años después, o sea, eso funcionó como iglesia 15 años, porque en el 1914, en la Navidad, ya se habilitó y se inauguró la basílica actual. Y a partir de ese momento, esa primera capilla que hoy alcanzaría y sobraría para el pueblo de Viñó, ¿no? Seguro. Entran 200 personas en ese salón. Ese salón lo hemos destinado, fue durante muchos años, teatro, era tradicional aquí en Viñó la presentación de obras teatrales, no había televisión, no había cine, entonces el desarrollo del teatro fue muy fuerte, sobre todo cuando era seminario esto. y ahora lo tenemos, sí, como un aula para conferencias, encuentros y demás, y es la parte que ustedes ven aquí al fondo, ¿no? Creo que tiene formato de iglesia. Sí, sí. ¿Hay sótanos? ¿Hay subsuelos? ¿Hay algo? Porque eso es como un mito y te lo quiero preguntar para sacarme la duda. ¿Debajo de la basílica? No, 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 no hay nada. No hay nada. No, no, absolutamente. Había, que ustedes pueden ver, y eso está, cuando ingresan al templo, en la mitad del templo hay una lápida con nombres del fundador, del primer, porque ahí sí había un pequeño sótano donde estaban enterrados, Don Viñó y el primer salesiano, pero en el tiempo de la inundación, en los años 80, se tuvo que sacar, porque la vertiente estaba a flor de tierra, y entonces ahí se hizo el mausoleo donde están los restos a la entrada del templo, en la mano derecha, hay un hermoso mausoleo donde están enterrados Don Viñó y su mujer, Doña Anita, y los salesianos están también a mano derecha donde está el altar de María Usiliadora, ahí también están los tres salesianos más significativos de Viñó, que fue el padre Chiroli, el primero que vino, el padre Soto Casa, que estuvo 50 años, y el padre José Ferrero, que algunos conocen porque él falleció ya hace unos 30 años, pero fue muy, muy querido aquí en el pueblo y estuvo también muchos años. Entonces, otra cosa no hay. En algunas iglesias tradicionales, bueno, acá no se hizo porque a lo mejor el pueblo era chiquito, sí lo que hay son las criptas, famosas criptas. Por ejemplo, la iglesia salesiana que tenemos en Córdoba, en Rosario, en la parte de abajo, tenían una iglesia que se llama la cripta. No, acá no hay ningún pozo ni nada por el estilo. Mirá, la tradición, escúchame que este dato es interesante. A ver, dale, dale. La tradición es que siempre estaba el comentario, como acá teníamos el colegio salesiano y cruzando la calle, el colegio de las hermanas, las malas lenguas decían que había un túnel, el famoso túnel que cruzaba del colegio de los curas al colegio de las hermanas. Imagínate vos. Pero eso todavía hoy hay gente que... Las habladurías. En serio. O sea, ni en la cárcel de Alcatraz, ni el Chapo Gumbach. Claro, sí, 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 sí. Así que el famoso túnel. Sí, los salesianos. Sí, sí, sí. Pero eso era una... Como en muchas obras y congregaciones, cuando estaban tan separadas, ¿cierto?, los varones y las mujeres, entonces a veces tenían esa cercanía física y entonces la gente tenía el coso y decía, sí, algún túnel debe haber. Algún túnel tiene que haber. No puede ser. O esas habladurías padres. Nosotros vamos a estar el fin de semana transmitiendo en vivo y en directo con el canal. Sí, sí, sí. El equipo se va para allá. Sí, sí, ya estuvimos viendo acá después dónde van a estar instalados el móvil y ya también la habilitación del coro para que puedan filmar desde ahí, que es muy bonito. Ah, en la parte de arriba, muy lindo. Sí, sí. Esa visión vamos a tener, como la que veíamos. Exacto, exacto. Muy lindo. Exacto. Che, padre. Carlos, bueno, te decía, con todo esto que no se llegó con la iluminación, pero bueno, para el año que viene, los 80, con todos la iglesia por la ventana, como dirías. ¿No? Tremendo. Para los 80 años ya, qué lindo. Si en este 79 se hicieron dos días o un día y medio, me imagino todos los preparativos para el próximo. No, 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 manteremos, manteremos ahí. Y manteremos así, bueno. Sí, sí, sí. Le agradecemos, bueno, padre, porque en realidad de distintas provincias todos están hablando de esta fiesta religiosa, de todo lo que va a pasar en Colonia Viñó después de estos dos años. lo que hemos pedido, que la gente llegue con precaución, que lo haga con tiempo, porque va a haber gente que va a ir a caballo, los ciclistas, gente caminando, que lo haga con responsabilidad también. Sí, sí, y la comprensión de la gente, porque el tema bravo es el estacionamiento, y es entendible que no se pueda estacionar en las cercanías de la plaza, de la iglesia. Sabemos que es una dificultad, porque a veces vienen personas mayores, y claro, tienen que dejar el coche un poco, pero bueno, es un poco la realidad, es imposible si no permitir el acceso irrestricto hasta el templo, ¿no? Claro, no, imposible. A veces eso genera algún malestar, pero bueno, ¿no? No es fácil organizar. Sí, exacto. 40.000 personas, organizamos 40.000 personas. Sí, sí, es un caudal, es un caudal, claro. Carlos, por suerte, ya hemos hablado con la gente de policía, con la gente de bomberos, con todos los encargados, están todos muy bien organizados como para que todos salgan de la mejor manera. Sí, 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 en eso, gracias a la colaboración también de la municipalidad y de todas las instituciones, las fuerzas vivas del pueblo, están en un trabajo mancomunado, muy lindo, muy organizado, y con la colaboración que siempre la hemos tenido, pero cada vez se requiere más de estos servicios, ¿no? También para el tema sanitario, que se ha avanzado mucho, ¿no? Para tener todas las condiciones necesarias, ¿no? Bien, eso es importante también. Seguro, seguro que sí. Gracias, padre. Carlos, un abrazo como siempre. Que tengan una buena jornada, eh, Dios lo bendiga. Dale, nos vemos el fin de semana. Gracias, igualmente. Nos vemos el fin de semana. Chau. Dale, chau. Nos quedamos con Diego. Nos encontramos el domingo, entonces, aquí vamos a estar cubriendo lo que es la misa de las 10 de la mañana y luego la posterior procesión. Muy bien. Lo dejamos para su invitación y su bendición. Bueno, mi saludo cordial y afectuoso para todas las personas que están escuchando, que están viendo este programa, y la bendición de parte de Dios cariñosa que descienda sobre nuestras familias y nuestros seres queridos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, Sabiño, el próximo sábado y domingo. Gracias, gracias, Carlos. Gracias. Así está hecha, entonces, la invitación y la bendición también para pasar el fin de semana aquí en la Colón. Diego, métete un ratito ahí a la Basílica. Métete por esa puertita, en la ala de costado, que es por donde van a entrar los peregrinos. Perfecto, vamos a hacer el camino. Es por donde van a entrar los peregrinos que no se quedan a la misa, pero que van a ingresar para tocar la imagen. Claro que sí. Es el recorrido que hacen siempre. Esta puerta ahora está cerrada, va a estar abierta. La verdad, Padre, todo abierto para quienes quieran ingresar solamente a tocar la imagen de Virgen María Auxiliadora. Y esta es la entrada principal, que sí está abierta en este momento. Cualquiera puede venir en cualquier momento del día. Bajamos un poco la voz. Se nota más el eco ya. Andate para la derecha. Aquí está el templo. Bien. A mi derecha, allí de fondo, va a estar toda la cola de la gente que va hasta la Virgen, la imagen de la Virgen. Y el resto de los bancos sí van a quedar todos a disposición para la misa, para todas las misas del fin de semana. Bueno, largas filas y el movimiento va a ser a lo largo de toda la jornada. Así que, bueno, con la paciencia que uno tiene que ir para poder tocar la Virgen, para poder formar parte de las misas. Va a haber muchas familias, lógicamente, ¿no? Buen tiempo y calorcito que se anuncia para este fin de semana. Así que hay que tener paciencia. Y aprovechar, sin duda. Fin de semana. Bueno, Dieguito, te mandamos una... ¿Está Hernán Coria allá? ¿Ese es Coria el que está allá, no? Sí. Guarda, ¿eh? Guarda material exclusivo. Acérquese, por favor. Coria se arrepiente en este momento. No, por favor. En vivo y en directo. No, no, respeto, por favor, respeto. Un poquito de respeto. Sí, buenísimo. Bueno, chicos. Dale, Dieguito, nos vemos. Gracias. Nos encontramos. Nosotros seguimos con el móvil. Seguimos aquí en Colonia Viñón. Vamos a ir viniendo en la semana hasta el domingo. Y repetimos, el domingo desde las 10 de la mañana, la entrega de la misa y posterior procesión en vivo y en directo por con él. Genial. Claro que sí. Chau, papuchos, cuídate. Adiós. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Dieguito. Bueno, Diego Nuno Domínguez con su móvil hoy, mostrando, ya es una previa, ¿eh? Nos estamos acercando y nos estamos quedando.